Hola y bienvenidas a Decora 8 Nails. Hoy dejo este vídeo cortito en el que me aplico en los pies unas pegatinas de seín. Veréis que es muy fácil y deja unos diseños muy chulos. Los materiales que voy a necesitar son esta base para esmalte, una lima, estos separadores de dedos y estas bonitas pegatinas de seín. Primero doy una capa de esmalte, estos son de ajo y limón, así fortalecen las uñas. He elegido este diseño y voy a ver a ver qué tamaño voy a coger y cojo este. Se le quita la envoltura que lleva. No pasa nada que al cogerlo nos cueste e incluso nos llevemos un cachito, puesto que al final como sobra bastante lo quitaremos. Y. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como ha quedado. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para así recibir notificaciones nuevas de nuevos videos de uñas. Y aquí te dejo este video.